empezamos en la mesa no sé si ha fijo que tenemos una gran mención que le preguntaron que si pueden llevar los bananos y para no sí sin miedo al éxito y los platos no lo podemos dar no sirve no sirve está bueno está bueno pero que el problema le voy a decir la verdad el problema es que yo conozco a la gente y más los de kiva si nosotros decimos vaya le cae le cae la plaga a los plátanos usted sabe que los plátanos el más vivo es que estemos acerca barras 6 8 entonces por eso es que de los platos no digo nada no plaza no digo nada a repartirlo dos por persona ahí sí ahí sí pero discúlpeme me dijeron que si no porque no ponían más yo les digo no bien que plátano hemos cortado mucho porque han puesto mucho dinero pero sí entonces obviamente no puedo así hay suficiente y que delen con todo pero el plátano si yo digo pueden llevar plátano el que sea más vivo va a agarrar de un solo una mano y se lo va a llevar y después van a venir otro a mí no me dejaron y no me dieron por eso le digo pero entonces no puedo anunciarlo entonces lo que podemos hacer es cuando vaya recogiendo la comida se recorre los plátanos y aquí cuando vayan pasando vaya dos plátanos por persona algo así ordenadamente es que se trata de compartir todo claro quiere casar con bótesis entonces como ya tardecito después vamos a ver los platos empezamos no es de último de último el que se quede lleva y el que no así va a tener con volumen que aquí lo han apagado y cuando lo ocupe lo voy a ocupar vaya este mira tenemos y más todo lo que tenemos allá luego empezamos ya aquí con la extensión estoy vaya apelándola por favor para estar listo igual los tenedores que tenemos listo las tostadas empezamos con nuestras tostadas de plátano también bendición de la plata el arroz de la tía yane le quedó un poco que pasó y tiene el agua en el cálculo porque ahí está un poquito más los hitos ya está aquí todos aquí está primero por favor para que me está para usted mire los chicharrones de coco con un culturito que está aquí luego tenemos por acá la pasta de la ale ale andra no está aquí se me quedó la alejandra ahora me siempre alejandra de último la esta la salsa que va con lo que iba a preguntar a ella y estas son las costillas de henry y mire esto lo trajo el subitor que son unos y luego tenemos la carne guisada de la gente que esté encebollado de la yen y sigue le mira bueno le mira bueno luego tenemos por acá el pollo encebollado en crema de la nail y porque la bicha está al final no le ayudó mucho luego tenemos el pollo de la vez y guisado quizá luego tenemos el arroz chino de llans y el arroz chino de llans y un montonazo de un gran perolón y hay a uno aplicante y aquí está la carne dura de la vez y va que no hablando si es el al final no provee estos son los el pavo de la diana como se llama este pavo a la tocineta dijo ahí va relleno de tocino de todo luego tenemos aquí los pavos de la glade tenemos aquí la salsa para los pavos y aquí tenemos pollo de a la cerveza del país a la cerveza tenemos aquí a la pupusa a la salada rusa y ensalada luego tenemos y estos títanos ricos la búsqueda de la crever y tan calientita tan rica y aquí y luego tenemos aquí el escabeche al final las dos pupusas de hasta aquí hay mexicana y luego tenemos aquí que era este aquí era ensalada y es que he hecho más el cabello aquí tenemos la pagina luego tenemos la pechuga para la para la pasta verde para la pasta verde elegante le quedó muy bien bien decorado está bonita está bonito y luego tenemos aquí está pelotón sin miedo tenemos panes para los tenemos para los panes con pollo porque aquí tenemos los panes grandes panones y aquí tenemos el pollo que esto es de la chiclín luego tenemos aquí el recaudo para los con pollo nada que dar a comer pote que ese de él en ahí está inmensa mira un montón de mesa que vive sinvergüenza vaya luego tenemos la y mar y mar y mira aquí le falta toquecito de azúcar por favor no sé qué está pensando limar y elegir el vídeo o no sé si el momento si no tendría que tener aquí una cosita de azúcar y lo revolcando para ir a sirviendo luego tenemos los plátanos en gloria y luego tenemos los guineos en gloria luego por aquí tenemos los postres viene a poner va a creer le dije a sapo todavía aquí no es que yo le diría a sapo aquí no papá en los postres viene a poner luego tenemos aquí papá papá papaya de nuestra producción no me gustó eso que sólo al final y luego tenemos pancito hay que traer para cortar por favor y luego tenemos más pancito más pancito para los postres y para esto no tienen platito para que vaya lo que no ya está todo para servir cucharas de cuchillos tenazas aquí sí pero para allá los panes ya están en la mesa cuáles no en pequeños los amarillos de los desechables este el ip llévate estas horas de regreso a la red y porfa también está que están heladas de alas arriba de la otra red y las que están todavía sin congelar cuando vayan ocupando entonces van trayendo las congeladas de afuera en la otra red y que está la par el freezer hola allá están la otra red y el 4 la mitad ahorita todavía no es necesario para que tenerlo para tener listo y los platos de para postres si platos para los postres todos de ver los otros no compraron que tienen que haber la comida y toda la cosa entonces dijeron yo no estoy diciendo que sí pero también está bien está bien aquí es para que venga a relajarse la hora está bien son las siete y media está bueno está bueno pueden decir lo que quieran hasta el trueno y relámpago hay por todos lados de verdad pues sí sí para entonces estamos ready cuál salsa con un plástico ok que había hecho buscando y poniéndolo para mí hubiera hecho como la vez un vestido elegante y una chanclas vaya joana algo que falte por favor hay que ir a repartir la servilleta a las mesas si en las mesas de por ahí no es que te hubiera puesto algo más pequeño más más cómodo las zapatos esas cosas que son como lo ponemos los paquetes que son eso no 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 te hablo vos sapo aún no te pusiste papá y yo no estaba vos pues mira vemos estas dos de plátano para allá y trae esto lo tuyo para acá lo movieron pero después lo volvieron a dejar allá hija allá a la mesa vaya aquí lo puede poner junto con las costadas de la vez si ven la gente se acuerda que yo le dije llevemos servilleteros de que ya así no 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 estamos también así no mamá ya andan suficiente a repartir la servilleta ahí estamos bien y deja la vez y déjelo pero si sin esta bolsona solo los paquetes por si alguien necesita hola hola la batería creo que hola hola es que andaba bien de repente quedó así ahora sí